No sé qué pensáis vosotros. ¿Tenéis la sensación, como decía Álvaro Nieto, de que esto afín a cabo es un brindis al sol, una maniobra de distracción o el rodillo está listo? Yo creo que no. Lo que exige en primer lugar es una reacción por parte de los periodistas. Yo durante varios años fui portavoz del gobierno de la Comunidad de Madrid. A mí nunca se me hubiera ocurrido limitar las preguntas o seleccionar los periodistas. Y en cambio los periodistas hoy aceptan que en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros se limiten esas preguntas y se seleccione al periodista que me tiene que preguntar. Y eso lo que exige es una reacción solidaria de todos los periodistas diciendo que estas no son las reglas del juego democrático. Porque luego la segunda parte que es que el político utilice al medio de comunicación para mandar su mensaje, por supuesto que eso entra dentro de las reglas del juego democrático. Evidentemente el político va al medio de comunicación a difundir su mensaje, pero otra cosa es desde el respeto a la democracia, del respeto profesional. En el momento en que yo no te dejo preguntar o selecciona a quien me preguntas, estoy faltando respeto. No ya sé periodista, a todos los miles y miles de ciudadanos que hay detrás de esa pregunta, de ese medio de comunicación. Y luego, ¿no se van a atrever a censurar? Yo creo que sí. Y ya te lo he dicho, en la Segunda República se cerró el ABC, lo cerraron cinco semanas, le pusieron dos millones y medio de pesetas, en aquel entonces era una fortuna de sanción. Y por tanto, claro que se van a atrever y eso lo firmaba el gobierno de Azaña, es decir, que no está tan lejos. Y el Registro de Medios Públicos ya lo instituyó Fraga y existía. Y en el fondo aquí, ¿qué hay? Una cuestión de dinero. Porque este plan va acompañado de 100 millones de euros de todos los españoles. Que ellos quieren manejar y repartir con arreglar sus propios criterios. ¿Por qué? Porque el primer anunciante en España es el gobierno, los ministerios. Pero es que los siguientes son Renfe, que estamos viendo aquí al ministro Puente, cómo se preocupa más de los medios que de sus trenes, loterías del Estado y correos, que tiene un agujero patrimonial y en el que siempre ha colocado Pedro Sánchez a sus íntimos. Entonces, lo que quieren es tener un filtro para subvencionar a los medios afines y, por supuesto, castigar a aquellos que no les son cómodos.